Las autoridades de la Alcaldía de Managua realizaron el seguimiento al programa Calles para el Pueblo en el Barrio 30 de Mayo, que está ubicado en el Distrito 5 de la capital. En este Barrio 30 de Mayo nosotros hemos avanzado significativamente en el trato de cada una de sus calles. Hemos avanzado mucho en el bienestar a través de las obras que se han hecho a través del programa de Calles para el Pueblo. En este momento andamos en una supervisión del avance, que estas calles van a estar preparadas como en dos semanas vamos a terminar, porque quiero explicarles que nosotros hemos ido atendiendo poco a poco, primero lo que es el drenaje sanitario. Aquí es importante porque era inexistente en estos barrios todo lo que es en tema de drenaje pluvial, de drenaje sanitario. Y en este caso nosotros cada calle que vamos avanzando en este barrio del drenaje, nosotros en el año siguiente las tratamos, ya las ponemos en concreto hidráulico o en revestimiento alfáltico. En este caso nosotros el año pasado hicimos la primera etapa y la segunda prácticamente en esta zona del drenaje sanitario. Y hoy estamos cumpliendo con la familia ya comenzando con el revestimiento alfáltico. Ha sido una labor titánica en cada uno de los barrios, porque como nosotros recordamos en esta zona del barrio, eran inundaciones, eran terribles, eran intransitables tanto en vehículos como peatonalmente las familias, sobre todo los niños y niñas que iban a clase, era terrible. Si nosotros, bueno, sin embargo con estas políticas y estas estrategias de nuestro buen gobierno, la preocupación de nuestro presidente y nuestra vicepresidenta de llevar mejoría, bienestar a la familia, hoy le estamos cumpliendo. Le pedimos paciencia a la familia porque no es fácil llevar un proyecto a cabo como este, de esta magnitud. Yo sé que hay cierta molestia que nosotros a través de este proyecto podemos incidir con la familia, pero bueno, le pedimos comprensión. Nosotros vamos a un avance significativo en este año 2023 en el programa de Calles para el Pueblo. De la 1027 que nosotros esperamos realizar en este 2023, ya los tenemos, ya la planificación, ya llevamos 258 calles entregadas, ¿verdad?, a la familia de los diferentes barrios de nuestro municipio. Eso significa el 25% de la totalidad que vamos a estar realizando para este año. Así que estamos muy contentos, rogamos comprensión a la familia y vamos llevándole, como le decía, bienestar a este barrio 30 de mayo. Nosotros hemos construido 25 viviendas dignas. Además que se ha hecho una inversión en los diferentes proyectos de más de 33 millones de cordones. Para Noticias 12, Gloria Campos.